¿Con el Dr. Castillo? Sí, diga. Doctor, mire, yo lo estoy llamando porque yo tengo una alergia emocional. ¿Alergia emocional? Sí, yo como cuando estoy cerca de los hombres, bueno, así, como que se ven bien. A mí como que me empieza a picar la piel, así, como que me da una alergia. Oh, pero eso es raro, sí. Con tan solo decirle, doctor, que con solo escuchar su voz, se me está irritando la piel. Usted es un moreno alto, fuerte, musculoso, ¿verdad? Adivinó. Y también tengo los cabellos buenos y soy de poco uso. Wow, doctor, no me diga más, que ya me están saliendo ronchas. Usted lo que tiene es que venir para acá, que yo la voy a sanar. Wow, sí, sí, doctor, yo voy para allá ahora mismo. Espérese, antes de nada, ¿cuántos años tiene usted? Ay, yo tengo 85, doctor. Ah, no, no, usted lo que tiene es salna, eso es rasquiña. No, 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 no.